El ejemplo de Vilmespin está presente en la Serranía Granmense. En una de las comunidades rurales del municipio de Bueyarriba, la combatiente cubana fundó una pequeña fábrica de muebles de guaniquiqui que hasta hoy muestra la creatividad de las mujeres. Yo lo recuerdo muy bien porque ella vino aquí, se presentó, tuvimos un gran acto aquí con ella y ella se presentó como que ya era nuestra madre. Ella decía que esto era como una fábrica, ella lo dejó como una fábrica para que nosotros las mujeres tuviéramos trabajo, como decía ella, que fue donde yo trabajé, donde yo la conocía a ella. Así yo empecé de unos 18 años, tuve yo aquí mi familia. Disimiles modelos de muebles se fabrican en la entidad que pertenece a la empresa Dione Artesanía. El porciento mayor que trabajamos aquí son mujeres, son 23 mujeres y 18 hombres. Aumentamos la plantilla porque para buscar la madera se necesita fuerza, pero el porciento grande aquí que trabaja en el tejido de la mujer, estamos vendiendo las producciones en MLC un porciento grande para los mercados, para la población, para los organismos. Este año son 2 millones 800 mil y estamos en 1 millón 190 mil pesos de producción y estamos incrementando las producciones de otros modelos más que tenemos que ya presentar en un foro que se va a hacer y estamos trabajando en base a eso. Juegos de muebles, camas, cestos para la ropa, sillas y muchos otros surtidos con materia prima de la propia región son trabajados con esmero. Más de 200 mil pesos de ganancia alcanzaron en el primer trimestre de este año. Un encuentro desde la Federación de Mujeres Cubanas recordó no solo la fundación del taller hace 39 años que dio empleo en la zona a muchas féminas, sino también que las mujeres aquí demuestran que el ejemplo y la interesa de la guerrillera están presentes todos los días. Lisette Márquez, en directo.